Hoy tenemos un reportaje muy especial para la televisión de Castellón. No sé si ustedes han reconocido esta calle, ¿verdad?, de la capital de La Plana. No es. Es otra capital, pero una capital bastante más lejana. Nos hemos venido hasta la capital de España. Estamos en Madrid, en pleno centro y en pleno barrio de Salamanca. Estamos en la calle Claudio Coello, donde entre todas estas tiendas de lujo, estos coches de alta gama, también encontramos galerías, galerías de arte contemporáneo, como por ejemplo esta famosa galería de Jorge Alcolea, que tiene sede no solo en Madrid, sino también en Barcelona, incluso ha tenido abierto muchas veces también en la ciudad de Nueva York. Bueno, pues ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué Televisión de Castellón se ha venido hasta el corazón de España? Bueno, fíjense ustedes en este escaparate. Vengan, la exposición de verano, una exposición colectiva con artistas de distintas procedencias, tiene entre su colección obras, precisamente de nuestro artista castellonense, Maceda. Fíjense ustedes que precisamente la obra que se ha escogido para el escaparate de esta exposición es precisamente una de las obras de Maceda. Bueno, pues aquí nos hemos venido a la inauguración, hasta la inauguración aquí en Madrid, para conocer todos los detalles y, por supuesto, hablar con su protagonista. Vamos a verlo. No, 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 no se preocupe. Ahora sí estamos en el corazón, en el interior de esta galería Jorge Alcolea de Madrid, donde entre todos estos artistas muy, muy importantes de todos los puntos, como les decía antes, de la geografía nacional, nos encontramos a este artista de Castellón, a Marco Gómez Maceda, más conocido, y reconocerán siempre su firma como Maceda. Maceda tiene aquí varias piezas, recientes todas ellas, y es su primera incursión en la capital, dentro ya de una galería de circuito comercial, así que estamos delante de un paso importante para este artista de La Plana. Así que, bueno, vamos a seguir disfrutando de estas obras. Bueno, ya sí, por fin tenemos al protagonista de esta inauguración. Maceda, ¿qué tal? Muy bien, genial. Bueno, es un lujo estar aquí. Si yo ya estoy emocionada, no sé ni qué está pasando ahora mismo por tu cabeza, así que cuéntanoslo. Pues la verdad que últimamente está siendo todo una locura, está como acelerando todo mucho, y voy de sorpresa en sorpresa, y de emoción en emoción, y pues está pasando justamente eso, tengo como un éxtasis continuo en el que casi no puedo comer todos los días, y estoy como un poquito atacado, ¿sabes? Nosotros, tú y yo hemos hablado muchas veces, y además con mucho interés, y sabiendo que esto podía pasar, que realmente acabamos. Por ejemplo, en la Galería en Madrid, que ya se pondrían en contacto contigo, es decir, que habíamos creado una cuestión de tiempo, pero al final el sueño se ha cumplido. Estamos en pleno centro de Madrid, una de las galerías más importantes de este país, junto a otros artistas, algunos con una trayectoria mucho más larga que la tuya. No sé, ¿qué sientes frente a frente? Pues, te va a parecer broma, pero me parece que es justo, porque he trabajado tanto, y he luchado tanto, y he venido tanto a esta ciudad a enseñar lo que hago. He pasado por casi todas las galerías, yendo como se hacía antes, puerta por puerta, en algunas ni me abrían directamente, y al final tomé otro camino, que es seguir luchando por, siguiendo con mi trabajo. En vez de desfallecer, me dio más energía, y esa energía al final se ha convertido en todo lo que está pasando ahora. Bueno, además hemos de recordar que estamos en Madrid, pero parte de la colección se puede visitar en Barcelona. Es decir, tienes ahora como un corazón partido, porque tienes parte de tus hijos, ¿no? Sí. De tus creaciones en Barcelona, así que es un regalo doble. Si no me puedo partir en dos, si no lo hubiese hecho. Y como me decía Jorge, me decía, es un lujo que de golpe, expones en una colectiva en Madrid y en Barcelona a la vez, y él, como tú dices, es una de las galerías más importantes y mejor situadas de todo Madrid, en la barrio Salamanca. Bueno, hay que seguir soñando, Marco, y seguramente el próximo sueño, que va a ser una realidad también, y es que dentro de nada, yo creo que cualquiera que se apareciera en este país va a querer, va a necesitar, va a necesitar un retrato demasiado. ¿Estás preparado para eso? Sí, estoy preparado. Estoy preparado para eso siempre que me dejen un poco elegir, ¿sabes? Porque ya sabes que yo, dirigido y organizado, no me gusta trabajar, me gusta tener una parte de libertad y en todo lo que hago siempre hay una parte de libertad total, o si no, no puedo hacerlo, pero sí estoy preparado. Bueno, ya sabes, es imposible cambiar a Marco, no lo hagas nunca. Gracias, Marco. Gracias a ti. Gracias. ¿No os confiáis? ¿Cuál es lo que os confiáis? No, me iba a decir, bueno, al subir, me iba a decir. ¿Pero reconocerle? ¿Conocerle? Sí, no, me iba a decir, no. ¿De dónde está más allá? Sí. Oye, pero, 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 ¿cómo que Corby tiene este truco? ¿A la azul? 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 Me digo a Corby, pero seguro, tú no me estás ayudando, no estás poniendo a un tío ahí, encantado de tener esta pequeña galería. Estamos ahora con el responsable de la clínica de esta preciosa inauguración, con el galerista Jorge Alcolea. Me decías que son solo 37 años al frente de este espacio. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bueno, después de 37 años, uno ya tiene el ojo, pero muy, muy, muy entrenado. Sí, yo por eso, ya te lo digo, he escogido a Maseda para que incluirlo en esta exposición colectiva como introducción de aperitivo a poder hacer cosas de palabras mayores la temporada que viene. Llevo 37 años, bueno, 40, 45, me voy a diseñar una generación de galeristas ya. He participado por todas las ferias del mundo y América y Oriente y siempre estamos buscando iconos que destaquen a artistas de otros y sobre todo que son más importantes para nosotros que no se parezcan unos a otros. El caso de Maseda es así, lo reconoce enseguida, que es lo más importante para mí en un artista y creo que puede aportar algo diferente a lo que yo está expuesto aquí en Madrid, en toda la ciudad de Madrid y aquí. Porque yo te felicito especialmente por la selección de artistas porque has sabido bascular muy bien los lenguajes con la abstracción, la figuración, pero después la figuración, como tú bien dices, no se parece, hay una mucho más intimista o otra más rebelde, ¿no? un punto casi urbano, ¿no? De Marco y no sé si tú tenías en tu fondo de artistas un creador como Marco y si ha venido para quedarse. Bueno, yo creo que ha venido para quedarse, yo siempre hago pruebas que por eso la vista está para arriesgarse, ¿no? Entonces las pruebas son de riesgo, yo recorro el mundo, recorro toda la comunicación que vemos a través actualmente de todos los medios que tenemos, buscando imágenes nuevas que puedan sorprender. Creo que Marco es una gran sorpresa, a mí me gusta mucho la pintura, Masida hace pintura, y me gusta mucho tanto la abstracción como la figuración, como todo. Entonces, yo siempre alterno, mis coleccionistas tienen buenos cuadros de figuración, buenos cuadros de abstracto, siempre que se vea que es muy contemporáneo, yo creo mucho en la contemporánea de la pintura, ¿vale? Que se note que está fresco y hecho de ahora, ¿no? Eso se aprecia, ¿eh? Sí, no, no, siempre quiero algo muy fresco, tengo clientes que son mucho de mi generación, más mayores, más jóvenes también, pero a todos les gusta la selección que yo tengo, entonces cuando lo he visto rápidamente, hemos conseguido encontrar un hueco con esos cuatro o seis cuadros que hemos conseguido separar para Barcelona y para Madrid, que ya sabéis que estamos haciendo la inauguración simultánea, gracias a que os habéis podido mover muy bien, y entonces yo creo que va pasando mucha gente que lo va a ir viendo, que va a ir a empezar a reconocer, yo lo he visto en algún sitio, lo he visto aquí, lo he visto allá, entonces la gente se queda, se queda siempre un poquito en las células cerebrales y va reconociendo en diferentes sitios la obra de él, ¿no? es muy fácil. Bueno, esto es como siempre, viene de casualidades, y cuando viene recomendado, y una persona viene muy recomendada, yo también vengo recomendado, y estamos un poquito, digamos, en la élite, que nos tenemos la excelencia del buen gusto, pues todo funciona bien. A mí hay un punto que me gusta también traer, que es demasiado, que es la frescura de la pintura, ¿vale? Tiene un punto este también, que a veces que es traído, que no parece que tenga este en la galería, pero traerla a la galería me gusta mucho, porque se ve una pintura muy elegante, muy de la caída a la vez, que podría comer bien en sitios muy urbanos, como sitios muy elegantes también. Entonces, al final la pintura es la esencia, y la esencia de los personajes los hace, ahora he visto también que me están enseñando una serie de animales, que también es como si fuesen personajes humanos, y lo creo muy interesante, y bueno, tiene un lenguaje personal. Bueno, pues seguro, seguro que dentro de muy pocos meses tendrás una exposición individual. Pues este es mi deseo, ya lo puedo anunciar. Qué bien, Jorge, bueno, pues muchísimas gracias por atendernos, y felicidades por tu trabajo. Muchas gracias. Se ha acabado ya esta inauguración, hemos vivido momentos muy emocionantes, hemos conocido las primeras reacciones del artista, y también por qué este galerista, porque por calculea, decidió fichar precisamente a una artista castellana. Así que quédense, si no lo conocían con este nombre, quédense connosida aquí, en la calle Claudio Cobello, en pleno corazón de la ciudad de Madrid, porque seguro, seguro que vamos a seguir viviendo muchos grandes momentos emocionantes con él. Gracias por ver el video.